Mi vida, mi vida Tomando un respiro en la grabación de su nuevo disco Llega la mujer con más lengua de MTV La artista del año 2002 Shakira ¿Cómo lo está pasando en Miami? Gracias ¡Wow! ¡Qué lindo recibimiento! No me lo esperaba Bueno, no sé si ustedes saben Pero yo crecí viendo MTV Seguramente ustedes también, por eso están aquí Siempre fue de gran inspiración para mí No solo la parte del entretenimiento Sino que también ha sido una forma de recordarnos lo que somos Una generación que entendió que la discriminación de razas Religión e inclinación sexual Solo tiene que existir en los libros de historia Ahora, es un honor para mí Presentarles a un artista que quizá no esté en los libros de historia Pero que ha hecho historia Señoras y señores, con ustedes ¡Lenny Kravitz! 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 ¡Lenny Kravitz!